Buenas tardes, durante esta mañana en el Opsicori han recibido reportes de olor a azufre en diferentes sectores del Valle Central, como por ejemplo Moravia y Guadalupe. También han recibido información de que estaría cayendo ceniza, sin embargo eso no ha podido ser confirmado por parte de los expertos del Opsicori. Sí, pero sí manifiestan que el volcán Turrialba es un volcán activo y que ha estado realizando emanación de gases y vapor en algunas ocasiones, incluso de pequeñas cantidades de ceniza. Esto por la misma ceniza que cae dentro del cráter cuando se han presentado estas erupciones fuertes de los últimos días. Veamos lo que dijo Eliezer Duarte del Opsicori. Hay reportes de olor a azufre en la zona este del Valle Central, Moravia, Los Altos de Coronado, Coronado y Piz, Guadalupe. Hay un reporte de caída de ceniza, pero podría ser ceniza que cayó en erupciones anteriores, así que no se puede dar como cierta. Sí hay que denotar que hay pequeñas erupciones que se dan en la cima, que sobresalen la cavidad cratérica. El viento fuerte arrastra esas cenizas a corta distancia y probablemente la observación de esos pequeños eventos por nuestra cámara, pues de pie a pensar que hay erupciones de nuevo. Y es que se han detectado piedras muy calientes que se han arrojado por parte de estas erupciones en el volcán Turrialba, alcanzando los 500 grados. Incluso también la ceniza se ha mencionado que ha sido muy fina la que ha arrojado el volcán Turrialba y muy ácida por lo que consideran que es sumamente corrosiva para techos, vehículos y demás. Y también, por supuesto, que afecta las plantaciones y los animales donde cae esta ceniza. Veamos parte de lo que dijo Eliezer Duarte sobre la recopilación de material que ellos han hecho durante estos trabajos de campo, como en el video que vemos en cortesía del Opsicore, donde estaban realizando precisamente ese trabajo de campo. Veamos. En el pasado hemos tenido bloques de estos que se mantienen calientes por dos y tres días y hemos tomado temperaturas hasta 500 grados cuando son emplazadas ahí en los alrededores. Hay que acotar que esto no es magma juvenil, sino que son rocas que han sido súper calentadas por gases. Para que la gente entienda, digamos, estos 500 grados, ¿a qué podría representar? Como, no sé, si una quemadura o en alguna estructura, ¿qué podría ejercer? Sí, 500 grados es un disco en su máxima temperatura, al rojo vivo, incandescente. Hemos tenido, obviamente, temperaturas mayores en otros volcanes, como el arenal, que ha producido bloques a 800 mil grados. Se mantiene la vigilancia de los expertos, tanto del Opsicore como de la Red Sismológica Nacional, de la actividad del trémor, que son los sismos internos del Coloso. Esto refleja la presión que tendría el volcán y que podría generar nuevas erupciones. Por eso se mantiene constante vigilancia. Compañeras, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Perfecto, Andrés.